Bueno y vamos a seguir avanzando. Les cuento que inmediatamente después de arribar al país proveniente de China, donde participó de la cumbre APEC, la presidenta Bachelet asistió a un acto junto al ministro de Educación, Nicolás Seis Aguirre. En la escuela Rizopatrón de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, la mandataria dio un claro gesto de apoyo a la gestión del secretario de Estado. Esto en medio de los cuestionamientos en su contra que desembocó en la interpelación a la que será sometido el miércoles 26 de noviembre en la Cámara de Diputados. Este interrogatorio fue impulsado por la Unión Demócrata Independiente, la presidenta reiteró en esta actividad, la disposición al diálogo de parte del gobierno en materia educacional. He escuchado, junto con el ministro, hemos escuchado atentamente inquietudes, dudas, pero también sugerencias y propuestas que surgen naturalmente cuando los gobiernos llevan a cabo procesos de cambio tan importantes como esta reforma. Yo tras este encuentro quiero reafirmar aquí públicamente lo que reafirmé adentro, nuestra voluntad de gobierno de llevar adelante esta reforma, pero a la vez señalar, tal como lo dije adentro, que vamos a dialogar todo lo que sea necesario para mejorar y hacer los ajustes que una reforma de esta importancia requiere.